El director del Observatorio Romano, Giovanni María Vian... ...ha asistido a la Universidad CEU San Pablo... ...para presentar el primer Congreso Mundial... ...de Universidades Católicas. Para Vian, éstas juegan un papel esencial... ...en la formación humana de sus alumnos. Una ocasión realmente muy interesante... ...para escuchar puntos de vista diferentes... ...y una confrontación que pueda aportar mucho... ...también a la reflexión sobre la educación en España. El Congreso tendrá lugar en Ávila el próximo mes de agosto... ...coincidiendo con la celebración... ...de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud... ...entendimos que en Ávila, que va a ser una ciudad de acogida... ...y que van a acudir muchísimos jóvenes... ...podría, en los días previos a la llegada del Papa... ...montarse este Congreso. Que va dirigido a directivos, a profesores, a investigadores... ...y a estudiantes de todas las universidades católicas del mundo. Previo a este acto de presentación... ...se convocó un desayuno informativo para explicar a la prensa... ...los motivos por los que se celebra el Congreso... ...así como su programa de conferencias. En su diseño está tomando parte muy activa el CEU... ...al proporcionar a algunos de los ponentes... ...que participarán en el evento. El Instituto de Estudios de la Democracia... ...de la Universidad CEU San Pablo... ...ha invitado al diputado del Partido Popular... ...por Cantabria, José María Lasalle... ...a un encuentro con la comunidad universitaria. Durante su intervención, analizó los factores... ...que originaron la aparición del liberalismo en Inglaterra... ...a finales del siglo XVII. Fundamentalmente la lucha por conseguir la libertad de conciencia... ...y articular un discurso de la libertad... ...vinculada al deseo de las comunidades puritanas inglesas... ...por ver protegida su fe frente a un poder político... ...que quería entrometerse en la administración de las creencias religiosas. Además, Lasalle explicó que el liberalismo fue ante todo... ...una respuesta vital de los ciudadanos... ...ante la represión de los gobiernos absolutistas. Algo similar a lo que está sucediendo actualmente en el mundo árabe. El pensamiento liberal es un pensamiento heredero de la vieja cultura cristiana. Supone una secularización de buena parte de sus planteamientos teológicos incluso. Y supone efectivamente el reflejo de lo que verdaderamente ha preocupado... ...al islamismo durante muchos años. Y es que el occidente y las ideas de la libertad vinculadas a occidente... ...se infiltrarán en la cultura y en las clases medias del islamismo. ...que es lo que ahora mismo se está produciendo. La Universidad Ceu Cardenal Herrera y los cines ABC Gran Turia... ...han celebrado el octavo ciclo de cine universitario. El tema escogido para este año es la libertad en todas sus dimensiones. Todas las películas nos están hablando de esa libertad... ...que no consiste simplemente en elegir fresa o chocolate... ...sino elecciones que influyen en la vida. Elecciones que van a ser a lo largo de nuestra vida... ...determinantes a la hora de nuestra propia identidad. Una de las películas proyectadas... ...ha sido Héroes del director catalán Pau Freixers. Una historia que muestra la influencia que tienen en nuestra vida actual... ...aquellas decisiones que tomamos cuando éramos niños. La peli yo me la planteo casi como una historia autobiográfica... ...donde quería contar algo que a mí me importara. En ese momento lo que a mí más presencia tenía... ...cuando pensaba en cosas del día a día era la nostalgia. Supongo que la nostalgia tiene mucho que ver con la libertad interior... ...y el proyecto vital porque te hace plantearte... ...si el proyecto vital que has hecho desde que eras pequeño hasta ahora... ...o sea, el adulto en que te has convertido... ...es el que tu niño deseaba que fueras, ¿no? ...lo que soñabas de decir, hostia, yo cuando sea mayor... ...y desde el adulto pues te planteas... ...si ese niño lo tienes satisfecho o si lo has abandonado un poco. En definitiva, un propósito general a todo el ciclo de películas... ...que incita a reflexionar sobre valores como el compromiso... ...y el autodominio. Los alumnos de la Universitat Senioribus... ...han debatido sobre la relación entre la física y la realidad... ...la verdad y el libre albedrío. Lo han hecho durante el transcurso de un seminario especializado... ...en este tema. Conocer o entender la física actual... ...que es realmente lo que piensa que hace... ...al acercarse a la naturaleza. ¿Qué tipo de verdad es la que nos puede proporcionar acerca de la naturaleza? De este modo, el ser humano construye hipótesis... ...para demostrar los diferentes fenómenos físicos... ...que existen en la realidad. A partir de las leyes de Newton, uno puede conocer... ...la trayectoria de todos los cuerpos... ...cuando conoce sus posiciones, velocidades y masas... ...en un tiempo determinado... ...pues uno podría, en principio... ...predecir todos los acontecimientos sucesivos a ese instante... ...y por otra parte, eso también implicaría... ...que el futuro estaría determinado. Este tipo de seminarios son una oportunidad para los alumnos... ...pues el debate con sus profesores acerca de estos temas... ...les permite reforzar los conocimientos... ...adquiridos en las aulas.